Después de que el día de ayer la Armada de China empezó a realizar muy importantes e intensas maniobras militares alrededor de toda la isla de Taiwán, e incluso invadiendo aguas territoriales de Taiwán, con municiones reales hasta 20 kilómetros de la costa de Taiwán, algo que encendió todas las alarmas en esta isla, porque además esto vino aderezado con un bloqueo económico de un montón de mercancías importantes, y la verdad es que sumiendo a la isla en un caos, pues hoy los estadounidenses contestan y mandan a una flota naval a intentar romper este bloqueo chino sobre Taiwán. Entonces los estadounidenses ordenan que vayan decenas de barcos al estrecho de Taiwán, precisamente entre China y Taiwán, donde por cierto pasa más del 60% del comercio internacional mundial, en este estrecho, precisamente para pasar en este estrecho a metros de los chinos, de las Armadas Chinas, donde se están haciendo sus ejercicios navales con munición real. Algo que es verdaderamente otra segunda muy fuerte provocación, porque obviamente en medio de todo esto podrían venir más provocaciones, claro, pero también accidentes, también o directamente disparos directos entre ambas armadas, lo que se desbordaría casi inmediato en una guerra mundial naval en esta parte del mundo, y obviamente el colapso económico completo de Taiwán. Pero bueno, la verdad es que los estadounidenses sí ven con mucho temor que le empiecen a bloquear a la isla de Taiwán, como por ejemplo ellos, los estadounidenses, bloquearon a Cuba de manera muy efectiva, muy exitosa, ya pasó por más de 60 años, y ahora bueno, pues los chinos estarían haciendo lo mismo, porque bueno, los chinos pusieron unos días de ejercicios militares, pero muchos creen que no se van a mover de ahí, que una vez que terminan los ejercicios militares, la Armada China va a mantener el bloqueo permanente, y bueno, afectando sin lugar a dudas la economía de Taiwán, y claro, ya estando muy claro que nunca más los estadounidenses podrían aterrizar en la isla de Taiwán con todo este bloqueo militar y naval. Bueno, este mando va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Continúan las tensiones entre Estados Unidos y China. Esto luego de que un grupo de ataque de portaaviones navales de este país norteamericano permaneciera en el mar de China Meridional durante más tiempo de lo planeado originalmente. Hace un par de horas, el portavoz del consejero de Seguridad Nacional, John Kirby, de la Casa Blanca, anunció esta información. El USS Ronald Reagan, un superportaaviones de propulsión nuclear de clase Nimitz, junto con su grupo de ataque, permanecerán en el área cerca de Taiwán para monitorear la supuesta situación, mientras China demostró sus capacidades de misiles de largo alcance, disparando al menos 11 de estos alrededor de la isla de Taiwán. El presidente Joe Biden creyó que era lo más prudente dejarla aquí, o sea, toda esta legión de navíos y sus barcos de escolta allí por un poco más de tiempo. Esto también después de la visita de Nancy Pelosi a esta isla, la cual provocó todavía más tensiones entre estas dos potencias mundiales. Al mismo tiempo, el Pentágono va a posponer una prueba previamente programada de un misil balístico intercontinental, el Minuteman III, para evitar aumentar la ya tensa situación entre las naciones. Mientras China participa en ejercicios militares desestabilizadores, dicen, alrededor de Taiwán, Estados Unidos está demostrando, en cambio, el comportamiento de una potencia nuclear responsable. Eso al reducir los riesgos de errores de cálculo y percepción, dijo Kirby durante una sesión informativa. Agregó que Estados Unidos esperaba más ejercicios, más velocidad y retórica, y están esperando más incursiones en territorios no chinos. A pesar del aumento de las tensiones, Kirby salió con la declaración críptica de que Estados Unidos y China mantienen líneas abiertas de comunicación, y cree que también lo verán en los próximos días. Estas pruebas con estos misiles programadas para esta semana, en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg de California, se retrasarán por un breve periodo, sin decir realmente cuánto tiempo será. Las tensiones, debemos recordar, se han disparado entre Washington y Pekín desde la semana pasada, cuando se anunciaba la visita de Pelosi, cuando tomaron todavía la decisión de que Pelosi podría llegar a esta isla. Luego puso un pie en territorio chino y pues las cosas se han desatado. Ya se dieron a conocer las primeras sanciones contra Pelosi y el hecho de que Estados Unidos todavía tenga sus portaaviones y todas sus armas cerca, muy cerca de territorio chino, solo hace el aumentar la tensión. Antes de la visita de Pelosi, Biden, en una conversación con su homólogo chino, Xi Jinping, había reiterado este compromiso. Xi había advertido a Biden sobre las posibles consecuencias negativas de la visita de Pelosi. Ya estaba como tal en la mesa que no debería acercarse. Sin embargo, en un aparente desaire a las advertencias, se llevó a cabo la controvertida visita, haciendo que China siga como tal molesta y desatar a una serie de simulacros de fuego real sin precedentes en seis lugares alrededor de toda la isla de Taiwán. Eso fue como tal lo que preocupó mucho, porque mientras Pelosi estaba en la isla, todo, bueno, no todo, pero el ejército militar chino se acercó y rodeó como tal la isla. Empezó a hacer sus ejercicios militares, lanzando armas reales, por lo que sí hubo un momento, un par de horas de mucha tensión. Se informó que los militares, los chinos, volaron más de 100 aviones de combate, incluidos cazas y bombarderos, durante estos ejercicios, así como más de 10 destructores y fragatas. Se espera que estos simulacros que han provocado la indignación de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Taipei, continúen por lo menos hasta este fin de semana. China ha defendido los simulacros con fuego real como contramedidas justificadas frente a las provocaciones deliberadas de Estados Unidos y sus aliados. Es entendible, cuando un país se acerca a tu territorio sin visita y solo porque quiere y porque puede, sin lugar a dudas, tendrás que defenderte y por lo menos empezar a demostrar que tienes la fuerza para correrlos cuando te dé la gana. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.